Siglos caminando por el aire y por el mar Solo entre la arena, tierra y musgo me verán Solo sin amor y sin piedad Lobos muy felices, aquí juegan al amor No saben que ellas, nunca temen el perder Guardan comodines de placer Juan Siglo XX, ¿dónde vas? Juan Siglo XX, ¿qué buscas? Juan Siglo XX, ¿qué buscas? Buscas a tu amada como el pobre busca el pan Va por la galaxia sin encontrarla jamás Ella ya se fue como la paz Aquí todos sufren como ese pobre Juan Anda sin dinero, sin amigos, ¿qué ganar? Pobre se quedó sin corazón Juan Siglo XX, ¿dónde vas? Juan Siglo XX, ¿qué buscas? 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 ¿Cuál siglo veinte dónde vas? ¿Cuál siglo veinte qué buscas? Buscas a tu amada como el pobre busca el pan Vas por la galaxia sin encontrarla jamás Ella ya se fue como la paz Guerra y muerte solo encontrarás Ojo al siglo veinte dónde vas ¡Suscríbete al canal!